La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar aquí una vez más en tu programa, en su programa, en nuestro programa, a la red Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Gracias por mantenerte en sintonía de este canal. Hoy tenemos un programa muy especial porque como nunca estoy cogiéndole un amor a la madre que es increíble. Qué dicha es poder conocerla, qué dicha es poder sentirla acercarse. Estoy de verdad como nunca enamorado de mi madre, la Virgen María. Gracias, Padre, por dejarnos en tu paternidad responsable una madre, una madre joven, una madre amorosa, dulce, pero sobre todo una madre presente. Gracias, Santísima Virgen, por estar presente en esta familia, en este pueblo que te ha dejado tu hijo, así como te ha dejado hijos mar creados, hijos desordenados, desobedientes, intrépidos, pero son, son tus hijos, madre. Y sabes que si se lo presentas a tu hijo, el todo santo, el todo altísimo, la historia será otra en la vida. Así que, Santa Madre de Dios, siempre, siempre, ampáranos y llévanos a él. ¿Dónde fue María después de la anunciación? De eso vamos a hablar en este programa. Y para eso vamos a leer San Lucas, capítulo 1, versos 39 en adelante. María visita a Isabel. Fue la acción próxima después de que el ángel le anunciara la noticia de la nueva oportunidad, de la nueva oportunidad, de la nueva alianza. Leemos San Lucas 1, 39. Entonces, María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serrania, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Guau! Qué poderosa exclamación de fe, de alegría, de esperanza, de reconocimiento y de profecía hace Isabel ante la presencia de la madre, ante la presencia del Espíritu Santo, porque la madre iba llena del Espíritu Santo. Porque el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Estaba llena del Espíritu Santo, portadora del Espíritu Santo. Pero a la casa que llega es bien interesante. Primero, analicemos un poco el contexto en el cual también sucede todo esto a María. María desposada de José. Todavía no se había producido un matrimonio, una boda, era un compromiso prematrimonial que se hacía en aquel entonces. Y de repente le hacen el anuncio de que va a quedar embarazada. Y María dijo que sí. Pero asumo que la parte humana de esta joven mujer se llenó de miedo, de curiosidad, se llenó de preguntas, se llenó de interrogantes. A pesar del gran sí que había dado. ¿Y hacia dónde se fue María? María, María que es hija de dos padres de fe, como era San Joaquín y Santa Ana. Lo poco que hay de ellos en la historia de la iglesia, dicen que eran hombres de mucha fe, de mucha fe. Pero María da un salto, un salto más grande. ¿Y va a dónde? Va a la casa de Zacarías. Zacarías, como lo dice aquí en la escritura, entró en casa de Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Zacarías era el sumo sacerdote de ese entonces. El sumo sacerdote. Y tenía como esposa a Isabel. Que Isabel también, como Sara, era una mujer ya entrada en edad. Las escrituras nos dicen que era una anciana, pero ya era, parece, entrada en edad. Y probablemente ya no tenía la esperanza de poder concebir. Y en aquel entonces, como ahora, es muy importante concebir. Eran unos pueblos que las condiciones de vida eran difíciles. Que era de mucho valor en el matrimonio que la mujer pudiera dar fruto. Y dar fruto, los hijos como un fruto, se consideraba como una bendición del Señor. Como lo es ahora todavía. Como lo es ahora. Por eso defendemos tanto la natividad, el nacimiento, la procreación. Entonces, Isabel, que ya entraba en edad, me imagino que ese vientre va creciendo. Porque recuerden que después que el ángel también visita a Zacarías, y Zacarías duda del anuncio que le hace el ángel, el ángel le profetiza que se va a quedar mudo. De manera que Isabel está embarazada con un esposo mudo. No sé si Zacarías le llegó a decir a Isabel, no lo he conseguido en la Biblia, lo que el ángel le había dicho y lo que había pasado con él. Mientras tanto, iban seis meses del vientre de Isabel estar creciendo. Y si Isabel nunca había estado embarazada y haber tenido la edad que tiene, yo también, asumiendo, yo me imagino que Isabel miraba ese vientre y diría, ¿qué estará pasando en este vientre que está creciendo? ¿Aquí qué está pasando? Pero bueno, ¿dónde llega María? Detenemos eso ahí. Todo estoy creando una hipótesis. ¿Dónde quiero concluir? En que María, llena del Espíritu Santo, tal como nos enseña nuestra iglesia, inmediatamente fue a servirle a la mujer embarazada, entrada en edad, que es su prima Isabel. Pero donde también María llegó llena de dudas, donde María también llegó buscando respuestas probablemente y validación de una información que el ángel, el arcángel le da, el arcángel le dice, ahí está tu prima. Es como también para que veas lo que también el Señor es capaz de hacer. María, llena de dudas, llega a la casa de un sumo sacerdote. De manera que María llega a la primera iglesia. María, llena de dudas, María feliz por la anunciación, llega y se dirige a la iglesia. Porque donde está un sacerdote y donde está presente el Espíritu Santo en María y después se hace presente en el vientre de Isabel con la confirmación de que tiene un embarazo porque un hijo se mueve por el Espíritu Santo, ha llegado a la iglesia. Ha llegado a una parroquia. Y hoy, hermanos, hermanas, lo que las Escrituras nos están diciendo es que tú, cuando estés lleno de duda, cuando estés llena de duda, haz lo mismo que hizo la Virgen María después del gran anuncio. Ve a la parroquia. Ve donde están los sacerdotes. Ve donde está el sacerdote de sacerdotes. Ya no tienes un Zacarías. Ya no tienes a una Isabel que te van a recibir. No, tienes al sumo sacerdote y el eterno. Tienes a Jesús esperándote. Y así, yendo donde el sacerdote, yéndote al Santísimo, al siempre presente, a donde está también el Espíritu Santo, entonces encontrarás respuestas como las encontró nuestra Madre Santísima de parte de Isabel. Encontrarás profecías como las encontró la Madre Santísima en las profecías que le hizo, esa profecía también que le hizo Santa Isabel cuando lo dijo, dichosa tú que creíste porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Hermano, no importa por lo que estés pasando, ve al Santísimo. Ve donde está el sumo y eterno sacerdote. Ve donde, a ese lugar. Porque María, siendo la Madre de Dios, fue a la casa donde estaba el sacerdote. También fue a una iglesia, fue a una parroquia. La casa de Isabel, la casa de Zacarías, era una parroquia porque ahí estaba el sacerdote. No era la sinagoga donde tan solo se leían las escrituras. No, no, ahí también, y con la presencia del Espíritu Santo que llevaba a María, ahí se terminó de conformar la primera parroquia. Presencia del Eterno, sumo sacerdote, presencia del Espíritu Santo. En esa visitación, en esa casa de Isabel y Zacarías, se constituyó la primera parroquia de esta nueva buena noticia y de esta gran nueva oportunidad. Así que, hermanos, no importa por lo que estés pasando. Ve, ve a esa parroquia donde está el sumo y eterno sacerdote, donde está Jesús sacramentado hoy en día. Y ahí recibirás respuestas. Y ahí recibirás consuelo. Y ahí recibirás profecía. Y ahí recibirás instrucción. Porque asumo que María, quedándose estos tres meses, atendiendo y sirviéndole a una embarazada más avanzada que su embarazo, a María aprendió. María aprendió. Y a pesar de que María, seguro, creció en el entorno de una sinagoga y de unas escuelas de formación, también de Isabel recibió catequesis de lo que se trataba, lo que María se estaba gestando en su vientre. Estuvo tres meses con una mujer esposa de un sumo sacerdote. Una mujer que, tal vez como muy pocas otras, tenía información acerca de la profecía del producto que María tenía dentro. Probablemente ninguna otra mujer que no sea la esposa del sumo sacerdote tenía tanta información de la profecía del Señor como lo tenía santa Isabel. Y el Señor, en su inmenso plan y en su inmensa coherencia, manda a la madre de su hijo a que vaya a servir, pero también a prepararse y a conocer acerca de todo lo que conllevaría su vida, su maternidad. Pero todo no se queda ahí. María, cuando recibe la profecía, cuando recibe la alabanza, cuando recibe el reconocimiento de santa Isabel, María hace una proclamación que hoy nos solicita y si está en la Sagrada Escritura es para que tú y yo también la hagamos propia. María, en San Lucas, capítulo 1, versos 46 en adelante, dice, y María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es Santo. Su misericordia, su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación, despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios de sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. María hace la declaración que hoy conocemos como la oración del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y te hago la pregunta a ti, hermano. Cuando Dios te anunció de perdono, cuando Dios te anunció a aquellos que han tenido la gracia de que el Señor le ha revelado su voluntad, sacerdote, religioso, padre, madre. Mira, yo sé que muchos de nosotros, que muchos hemos tenido la experiencia de un Cristo, de un Señor que nos habla a través de los ángeles, del Espíritu Santo, de otro hermano, pero sentimos la voz de Dios ahí. ¿Qué proclamamos? ¿Qué estamos haciendo a partir de eso? ¿Cuántos nosotros también somos Isabel de otro hermano que estamos acogiendo y dándole la bienvenida a las personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que han recibido a Cristo en su corazón? ¿Qué le estamos diciendo a las personas? ¿Cuál es la profecía sobre sus vidas que estamos diciendo? ¿Cuál es la certeza y la seguridad que le estamos diciendo del gracias por decirle sí al Señor? ¿Somos nosotros esos Isabel en la vida de nuestros hermanos que confirmamos no te preocupes si le das un sí al Señor se cumplirá en ti un propósito mayor al que tú has tenido ahora, al que te tiene asustado, fracasado, un propósito mayor a ese que tú has querido crear y no se ha podido o estás en lo que la gente llama el fracaso? Hacen falta hermanos y hermanas Isabel en nuestra iglesia, hermanos que sean capaces de reconocer en sus vidas y en sus cuerpos que el Espíritu Santo está presente, hermanos que a través de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas sean capaces de profetizar en la vida de otro y decir Cristo vive en ti no te preocupes sanarás te levantarás te superarás te liberarás pidamos al Señor que derrame gracias en nuestra iglesia para que haya muchas Isabel capaces de reconocer la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y profetizar también la vida en Cristo Jesús que van a tener otros hermanos que han dicho el sí y que están ahí tambaleantes y llenos de dudas perseverando en la fe pero recordemos que va a pasar en nuestras vidas según María declaró que iba a pasar en su vida que va a pasar en la tuya y que va a pasar en la mía por haber aceptado el sí al Señor en María fue concebir aceptar la concepción del Cristo en ti cuál será cuál es eso que tú sabes que el Señor ha puesto en tu corazón que tú desarrolles para la iglesia para tu familia para la humanidad cuál es ese sí pendiente o cuál es ese sí en desarrollo hermanos todas las criaturas del Señor tenemos un propósito y es importante que cada uno de nosotros tenga bien claro cuál es el sí que tú acabas de dar ¿a qué tú le has dicho sí Señor he aquí he aquí tu siervo he aquí Señor mándame a mí y en ese sí y en ese anuncio que hemos recibido de alguna manera del Señor nos ha dejado saber que lo podemos validar como probablemente significar a lo que según yo en este momento también el ángel le quiso decir a María con relación a que al estado en el que estaba Isabel no pasa nada con que tú le pides al Señor Señor dame una señal dame una señal de que esta es tu voluntad el Señor te la dará no tientas al Señor si le pides una confirmación Señor necesito una confirmación dame algo más de seguridad Señor no pasa nada pídesela al Señor porque cuando le dices sí al Señor el magnificar lo podemos desglosar en tres partes lo que pasa en tu vida privada lo que pasa en tu vida pública y lo que le pasa a tu descendencia cuando le dices sí al Señor la madre dijo mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu festeja en Dios mi Salvador tu espíritu será festivo toda la vida a pesar de todo habrá gozo en tu vida decir sí al Señor gozo en tu vida alegría abundancia posibilidades gozo mi alma es lo que también va a pasar en tu vida el decir sí al Señor porque se ha fijado en la humillación de su esclava y en adelante me felicitarán todas las generaciones es una gracia hermanos es un privilegio que el Padre haya puesto la mirada en nosotros quien soy yo para que el Señor se fije en mí quien soy yo para que la madre de mi Señor me visite dice Isabel hermano si Cristo ha puesto los ojos sobre ti si el Padre ha despertado su voluntad en ti que dicha es reconozcamos en María y en Isabel una la anunciación en otra la visitación reconozcamos la dicha de ser cristianos yo me reconozco tan dichoso porque que sería de mi si Cristo no me hubiese rescatado que sería de mi yo digo Señor que dichoso yo soy entiendo perfectamente la declaración de la madre que dichos reconoce la dicha de que el Señor te haya rescatado reconoce la dicha de estar viviendo en Cristo a pesar de las circunstancias adversas en las que te puedas estar encontrando en este momento y dice porque me felicitarán todas las generaciones mira hermano al igual que en mi familia en tu familia debe haber alguien que ha marcado la vida de la familia mi abuela ha marcado la vida de nuestra familia a mi abuela Concepción la recordarán sus nietos generación tras generación porque eso es lo que pasa en la vida tuya y en la vida mía cuando decimos que sí marcamos nuestra familia ponemos un antes y un después así que tú en compañía del Señor y lleno del Espíritu Santo puedes ser la referencia para que tu familia de una vez y por todas y para siempre abandone la pecabilidad la vergüenza la deshonra en la que probablemente haya estado viviendo y marcar la diferencia en la familia para que todas tus generaciones reconozcan en ti la dicha la diferencia la oportunidad la limpieza la restauración que a través de tu vida llegó a tu familia puedes solicitarle esto en Cristo Jesús porque la madre lo dijo que pasa cuando se dice que sí que pasa cuando aceptamos estar lleno del Espíritu Santo porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí su nombre es santo su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación la misericordia del Señor se extenderá en todas las generaciones por venir hoy si Cristo me ha salvado me ha rescatado tiene que ver con mis ancestros estoy seguro que mis abuelos que están en el cielo están orando por mí están orando por mi vida están orando por la vida de mis hijos y gracias a la intercesión de mis antepasados que hoy en Cristo Jesús espero que estén en el cielo hoy nosotros gozamos de la vida en Cristo que estamos gozando no es tan solo por mí es por la bendición que he recibido por mis generaciones y es lo que espero que pase con mis padres y es lo que espero que pase con mis tíos y es lo que yo voy a hacer por mis generaciones cuando también esté en el cielo con Jesús que nuestra intercesión ante Dios se extienda de generación por generación porque una vez que uno de la familia esté en el cielo en presencia de Dios extiende extiende no hay manera de que no intervenga por su familia que no interceda por su familia ante Dios despliega la fuerza de su brazo dispersa los soberbios en sus planes mira hace falta que tú veas a veces la fuerza del Señor desplegada en tu vida desplegada en mi vida es muy importante se lo puede también Señor déjame sentir la fuerza de tu presencia derriba la barrera de una vez el Señor no se glorificará con su fuerza necesariamente derribando a alguien no opera así los soberbios se derribarán ellos mismos por su soberbia probablemente tú tengas la oportunidad de verlos caídos mira y habla que levanta al humilde levanta al humilde a los ricos los despoja pero es aquellos que ponen en sus riquezas toda su confianza porque eso es lo que vivían eso era lo que se vivía en aquel entonces los ricos oprimían a los pobres los ricos creían que por su riqueza ellos eran dioses y que un rico lo perdiera todo era un sinónimo de justicia hoy probablemente serán otros elementos los que nosotros tenemos que ver derribados al ver la justicia del Señor veremos derribados gobiernos veremos derribados ideologías veremos derribados emporios que hacen daño a la vida de la gente no personas necesariamente ricas porque ya no es el símbolo hoy que era antes tú y yo vamos a ver derribada por intercesión de la Virgen y por promesas ideologías que hoy oprimen a las personas disciplinas que hoy empobrecen a las personas empresas y medios que engañan a la humanidad esos son los que en aquel contexto y que son el contexto de hoy el Señor de seguro derribará y como dice la Virgen se cumplirá la promesa que le ha hecho a los padres fundadores de la fe siempre nos mantendrá en alto nunca nos dejará solo siempre tendremos techo comida y fruto en abundancia y nuestra generación crecerá por siempre así que queridos hermanos decirle sí al Señor es una empresa siempre rinde frutos y abundantes decirle sí al Señor es vivir en la experiencia y en la declaración que la Virgen María hizo que hoy conocemos como el magnificado así que te invito a que hagas esta oración un baluarte una declaración de fe en los momentos difíciles en los momentos de duda lee el magnificado ora el magnificado y te conectará con las promesas que Dios hace en la vida de todo aquel que dice sí y le crea su palabra como lo hizo la Virgen María mi alma alaba la grandeza del Señor mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque Dios ha puesto sus ojos en mí su humilde esclava y desde ahora siempre me llamarán dichosa porque todo el poderoso ha hecho en mí grandes cosas santo es su nombre Dios tiene siempre misericordia de a quienes lo reverencian actuó con todo su poder deshizo los planes de los orgullosos derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó del trato con misericordia así lo había prometido a nuestros antepasados a Abraham y a sus futuros descendientes madre santísima portadora del espíritu santo a ti te pedimos madre que fortalezca en nosotros la fe la esperanza y la caridad que como tú madre seamos capaces de proclamar la grandeza de tener a Cristo Jesús en nuestra vida guíanos madre a los lugares santos como tú fuiste a la santidad de esa familia de Zacarías y Isabel guíanos señor a la parroquia guíanos a los lugares santos guíanos a las personas adecuadas danos madre por intercesión de tu hijo la virtud de declarar como santa Isabel profetizar que el espíritu santo también está presente en otro todo lo ponemos padre en tus manos en el nombre de tu hijo Jesús acompañado de nuestra madre la Virgen María llorando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén la paz del Señor esté con ustedes y que por intercesión de la Santísima Virgen María vivas en santidad todos los días de tu vida que el Señor me los bendiga siempre y los acompaña hasta un próximo programa de tu hijo de tu hijo Gracias por ver el video